Es porque vi la basofia que subió a los fokers y le preguntan que si él le ha pegado. ¿Te ha tocado en estos ocho o nueve años que he estado con él sorprender alguna infidelidad con él o de él? Miren, yo les había dicho que esto de revelar Santiago Matías, lo de su esposa o su futura esposa, porque vi la entrevista más completa y para poder sacar un contenido, ¿verdad? Es lógico. Es por cierto, el video número uno en República Dominicana es este. Y yo estaba analizando y meditando y observando y encontré por ahí una joven que estaba hablando acerca de que Santiago le ha sido infiel a su futura esposa. Voy a decir su esposa porque ya están comprometidos y tienen un hijo y tienen ocho años de relación. Entonces, vamos a escuchar a la chica y yo les voy a mostrar la pregunta y la respuesta que ella dio para que ustedes conmigo comprendamos de que ella no dijo. O sea, dijo o no dijo donde digo Diego. Vamos a escuchar a la joven que fue muy criticada. Ella subió lo que le dijeron por ella haber dicho eso. O sea, ella escribió en su Instagram. Vamos, vamos, vamos a ver lo que esta joven dijo en su cuenta. Vamos, chao, escuchemos. Es porque vi la basofia que subió a la foca, como siempre, de la entrevista esa de la mujer. Y le preguntan que si él le ha pegado cuernos, que si ha habido cosas de infidelidad. Y ella de lo más tranquila procede a decir, hemos tenido nuestras pruebas, como cualquier pareja. A lo que ellos agarraron todito y se hicieron los chiborocos y siguieron ruling como si ahí nadie había dicho nada. Pero siguió otra gente a una entrevista y decían, no, que mi esposo me ha pegado cuernos. Y yo de una vez decían, no, pero la madre eres tú, que contaste cuernos. Ah, pero yo voy a estar tranquilo contando cuernos. Si es rico, es prueba que estamos pasando. Pero si es pobre o no tiene sonido, ya son cuernos y hay que botarlo. Es malo. Yo creo que sí. Es malo. Qué bonita se disfrazan las infidelidades cuando hay más de seis ceros en una cuenta. Bueno, cuando hay seis ceros, cuando hay millones en una cuenta. Gente, miren, personalmente, yo quiero que ustedes escuchen lo que la joven Sherry dijo. Porque yo no quiero creer de que, yo no quiero creer nada. Yo simplemente veo aquí cosas y yo la comparto. Pero ustedes son los que van a determinar si realmente esto fue lo que él dijo o lo que ella dijo. Bueno, vamos a escuchar esa parte, mi gente, de cuando ella habló acerca de esto. Vamos a ver. ¿Te ha tocado en estos ocho o nueve años que he estado con él sorprender alguna infidelidad con él o de él? Como todas las relaciones, hemos tenido altas y bajas. Creo que hemos tocado, no ha tenido que pasar, pero lo hemos sobrellevado. ¡Ay, Dios mío! Entonces, espérate, lo que la joven dijo es como que ella ha admitido en pocas palabras. O sea, no ha tenido que pasar. O sea, ella como que sí y como que no. Personalmente, ella no dijo que ha pasado, pero ella es muy inteligente y ella es muy sincera también y trató de manejar la pregunta. ¿Qué chico? Sandy, bueno, yo no sé si tú vayas a salir del programa por esta pregunta, pero no sé si esta pregunta, si todas las preguntas fueron guionizadas. O sea, fue todo un guión, me huele como que sí todo fue un guión, porque fluyó muy bien la entrevista. ¡Excelente! Oye, esto demuestra que el calofoque puede hacer, o sea, se puede hacer ese programa sin la presencia de Santiago. ¡Excelente equipo! Está muy bueno, muy mejorado, muy mejorado. ¡Excelente, excelente! Pero yo, personalmente, sabemos que Santiago no es un santo, pero tampoco es tan malo. Es como ella, ella define a Santiago como todo el que ha estado cerca de él, o sea, él tiene sus días malos. Él no es una persona perfecta, es un tipo que tiene una fuerza de voluntad muy grande. Es un tipo que es disciplinadísimo, o sea, el tipo más disciplinado de la industria es el alofoque y el alfa. Siempre lo he dicho, son los más disciplinados. También, incluyame ahí, me dicen, ustedes no creen, soy muy disciplinado con mi vida. O sea, lo que pasa es que yo no me he abierto, como dice ellos. O sea, Santiago era un tipo que estaba en proceso y ya ahora todo el mundo conoce quién es la imagen. O sea, la imagen de la persona que está detrás de alofoque es él y ella. Pero la gente tiene altas y bajas. Altas y bajas. Ella dijo en esa entrevista que ya una vez se fue para su país. Para Estados Unidos, porque ella tuvo su problema con él. Porque cualquier pareja en ocho años puede ser que tenga ese tipo de problema. Pero yo personalmente, para responder a la joven que dijo que ella, si le toca eso con su pareja, ella lo deja, porque eso no se perdona. Yo te puedo decir, querida, de que la vida es vida y los seres humanos nos hemos desarrollado. Porque nosotros los seres humanos tenemos que perdonar. Perdonar, perdonar, perdonar a condición, perdones a condicionados, o sea, con condiciones, mejor dicho. Porque ya después de una situación como esa, tú perdonas, pero no olvidas. Es que el perdón, perdonar a una persona no va a significar que tú vayas a olvidar. Porque hay cosas que sí se olvidan. Por ejemplo, ay, me pisaste el pie, brother. Ay, no, excúzame, hermanito, perdón. Sí, no, te voy a olvidar de eso. Al menos de que mañana no vuelve y te pisa el pie, ¿verdad? Si te vas a recordar que ayer lo hizo. Pero esas son cosas que no se perdonan para olvidar. Se perdonan para mantenerlas ahí. Porque hay perdón que son condicionados. Hay perdones que son de verdad, 100%, que la pareja olvida. O sea, hay parejas que, sobre todo, pasan en las chicas, que los hombres le fallan mucho y los perdonan, le dan la oportunidad. Y eso se queda ahí, pero hay otras que no. Hay otras que sí lo perdonan, pero siempre se lo viven recargando. Azaroso, ¿sabes de acuerdo? Cuando era el año 98, toda la fiesta de María se pide por ahí. Se quedan con eso toda la vida, o sea, con ese grigigigigillo. Entonces, si ella lo perdonó, si pudo sobrellevar la situación, bueno, bien por ella. Cada caso es diferente. Ella sabe por qué lo hace y cada amor es diferente. Yo realmente comparto lo que dice la joven. De que si una pareja te hace eso, tú lo mejor que tienes que hacer es irte. Irte. Pero si usted tiene la capacidad mental, psicológica para poder aguantar eso, pues felicidades para usted, porque usted también no está mal. Pero yo personalmente no. Personalmente no. Personalmente yo no voy a hacer una cosa así, o sea, seguir adelante. Porque yo creo como que cuando, si ya con una persona así que haga hecho algo similar, lo repito, se condiciona la relación. La relación, la condición, la, le ponemos una condición de que vamos a estar juntos. ¿Tú ves? Pero tampoco, yo me, o sea, yo no meto la mano en fuego por nadie, pero a lo foco es un tipo, un tipo tranquilo. Un tipo que trabaja demasiado. No meto la mano en fuego por nadie porque yo tampoco soy 24-7 de Santiago ni, ni, ni. Y tengo tiempas, tengo casi dos años que no lo veo en persona. Pero a mí me da flow un tipo que no invierte mucho tiempo en eso. Y que está de aquí para allá, de allá para acá tú ves. Me da un tipo que tiene, pues, vea como él, de seco, que. Pero si lo hizo, recuerden, somos jóvenes, somos hijos de las ocasiones y de las posibilidades. Si lo hizo, lo hizo y ya. Ella lo perdonó y punto. Eso soy, y no sé, no creo que haya sido por dinero. Porque yo creo que lo menos que esa chica quiere de Santiago es dinero. Porque esa chica es todo lo menos interesada que ustedes pueden ver. Si ella ha cambiado su forma de ser, bueno, la cambió después que vio el dinero. Pero ella se metió con los foques, cuando los foques daba asco. Como daba nos acotó nosotros lo que empezamos. Bueno, no yo, pero yo no soy de la generación de foques. Pero cuando yo empecé aquí, yo daba asco, mi gente. Asco. Y todo el que cree en música urbana, cuando empieza, es dando asco. Y yo sé lo que da asco. Yo sé lo que no tiene para nada, ni para comprarse una colonia, ni para comprarse un jabón que huela. ¿Entienden? Ni para comprar una Coca-Cola. No vean Coca-Cola, por cierto. Pero nada, mi gente. Suscríbanse al canal. Dame gusta. Déjame tu opinión. Mira, esa chamaquita me cae muy bien. Esa chamaquita tiene una madurez tremenda. Santiago puso el ojo donde tenía que ponerlo. Así que ya saben, mi gente. Vamos a suscribirnos a este canal. Vamos a dar me gusta. Vamos a dejar que las cosas fluyan. Y esperemos que ese matrimonio se concede. Porque, gente, son cosas que pasaron ya. A lo que no es el mismo de hace 5 o 6 años atrás. No lo es. Pero ya saben, suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.